Las autoridades indias han dado luz verde a la reapertura parcial de más escuelas a pesar de la aprehensión de algunos padres y de los indicios de que las infecciones están volviendo a aumentar. Los colegios e institutos de al menos seis estados reabrirán de forma gradual con medidas sanitarias durante todo el mes de septiembre. En Nueva Delhi todo el personal debe estar vacunado y el tamaño de las clases se limitará al 50% con asientos escalonados y pupitres desinfectados. En la capital solo podrán asistir al principio los alumnos de los cursos noveno a duodécimo, aunque no es obligatorio. Algunos padres dicen que sus hijos no asistirán. Tal es el caso de Nalini Chauhan, quien perdió a su marido por el coronavirus el año pasado. Ese trauma está ahí para nosotros y eso es lo que me impide salir. No vamos a los centros comerciales, no vamos de compras, entonces ¿por qué ir a la escuela ahora? Dijo. Una feroz oleada de coronavirus a principios de este año paralizó la vida en el país, se enfermó a decenas de millones de personas y dejó cientos de miles de muertos. Los contagios diarios se han disminuido notablemente desde su pico de más de 400.000 en mayo. Sin embargo, la semana pasada la India registró el mayor número de infecciones diarias en un solo día de los últimos dos meses. El repunte ha suscitado dudas sobre la reapertura de las escuelas. No creo que esta decisión se haya tomado tras la debida consideración y puede resultar peligrosa, dijo este padre de una hija que está deseando volver a la escuela después de tanto tiempo. Algunos expertos en educación afirman que la apertura de las escuelas es urgente para los estudiantes más pobres. La educación en línea sigue siendo un privilegio en la India, donde solo uno de cada cuatro niños tiene acceso a internet y a dispositivos digitales según UNICEF. Un estudio publicado en enero por la Universidad Asim Prenji, en el que se encuestó a más de 16.000 niños, reveló niveles asombrosos de pérdida de aprendizaje. Anne-Marie García, Associated Press.